para favorecer a la empresa Odebrecht y recibir millones de dólares en cuentas offshore, fuera del Perú o en líquido en nuestro país. Esto que sí cometieron otros gobernantes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala o el ex ministro Pedro Pablo Kuczynski es absolutamente falso en mi caso. La declaración de ayer de Jorge Barata desmorona absolutamente esa campaña infame. No ha hecho ninguna referencia directa a mí, no ha dicho en ningún momento que le pedí o que recibí algún dinero de Odebrecht, simplemente ha mencionado un supuesto aporte a otra persona. Yo respondo por mis actos, por mis hechos y por mi vida. Y estoy dispuesto en todo momento a responder ante cualquier foro y pregunta. Pero quiero reiterarles que lo que vine repitiendo dos años contra esa campaña infame es cierto. No he recibido un centavo, no he hecho mal uso del gobierno para enriquecerme personalmente como otros. Y estaré siempre dispuesto a responder por ello porque esa es mi responsabilidad histórica tras haber recibido la confianza del pueblo. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que ha declarado Alan García hace unos minutos.